Todo esto de que Assassin's Creed Valhalla está siendo bombardeado con contenido ya que no tendremos nueva entrega durante este año me deja con sentimientos encontrados, pero vamos a explorar poco a poco qué es lo que nos han entregado. En esta ocasión contamos con Assassin's Creed Valhalla, Dawn of Ragnarok. Una enorme expansión que de acuerdo con Ubisoft Sophia es la más grande en la que ha trabajado el estudio en toda su historia. Así que vamos a ver si realmente vale tu dinero, porque créanme, barata no es. Primero vayamos con lo bueno, lo que me llama la atención, y después iremos con algunos detalles complicados con la franquicia que ya quiero comentar. En esta ocasión Eivor tendrá otro de sus sueños extraños que lo van a transportar a los Nueve Reinos, en esta ocasión al mundo de los enanos, la gran Forja, Svartelheim. Escenario que estará amenazado por el gran Surtur, sí, el payaso de Thor Ragnarok, pero en esta ocasión sí da miedo, no se preocupen. Este estará planeando algo junto con su gente que posiblemente ocasione el fin de los tiempos para Asgard y los Nueve Reinos. Nuestro deber en esta ocasión será, como Odín, rescatar a Baldur, el cual ha sido secuestrado y obviamente tendremos que buscar de forma desesperada para evitar el fin de los tiempos. Pero a ver, mejor la verdadera historia, en realidad Eivor se mete un tufazo de marihuana y despierta en este lugar, punto. Si bien todo este nuevo contenido dura alrededor de 30 horas, está bastante pesado, si le soy honesto me pareció que era un poco exagerado tener una historia tan larga para una premisa muy simple. En especial teniendo el conflicto de que nada de lo que sucede aquí tiene alguna relevancia para el canon de la franquicia de Assassin's Creed, ni siquiera para la historia de Eivor. Es un problemita que tengo de hecho con este salto hacia el universo de Asgard, pero ya lo comentaré más adelante. Si por algo puede valer la pena esta expansión es por los cambios en el gameplay y estéticos que nos ofrece. En primera instancia tendremos una nueva herramienta, la Razzle Glycer Blah, o mejor dicho, la Field of Summer of the Fur. ¿Field of the Fur? Esta nos va a otorgar poderes rúnicos que nos permitirán pasar varias situaciones de diferentes formas, por ejemplo, el poder de Muspel que te va a convertir en uno de los gigantes de magma, o también tendremos el poder Corvido que nos permitirá surcar los cielos o a nave, lo cual está chistoso porque seguimos teniendo a nuestro dron cuervo, pero sirven para diferentes cosas. Mientras tu mascota te permitirá nuevamente detectar cosas del escenario que sean importantes, la transformación te da la posibilidad de llegar a lugares muy altos. Y créanme, se mamaron, porque hay unas montañas que te tardas hasta 5 minutos en escalar, y a veces no hay caminito como escaleras o algo por el estilo, ni elevador, no, 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 aquí a mano limpia te vas a subir, papacito. Si les soy honesto, ya extrañaba esta sensación de subir alguna estructura gigante dentro de la franquicia para luego hacer algún tipo de salto de fe. Lamentablemente, siento que la recompensa por hacer estos actos no es demasiado generosa con el jugador, y se termina volviendo un poco más frustrante que otra cosa. Bueno, eso hasta que descubres cómo volar, después de eso será pan comido, y andar en las alturas de hecho va a ser un gustazo, ya que gráficamente, se ve monstruoso este DLC. De hecho me doy cuenta que el problema base de Valhalla es el diseño artístico, porque aquí tenemos muchos más colores, montañas, estatuas, y esos pedazos de piedra flotantes que en cuanto los ves, te genera curiosidad por cómo voy a llegar hasta ahí para conocer lo que hay dentro, y tengo que saberlo. Y no se preocupen, que hay de todo tipo de poderes nuevos. También te puedes convertir en un gigante de hielo, o también el poder de Jotam, que te permitirá teletransportarte con flechas. Este está buenardo para las secciones de sigilo. La gracia es que para que no abuses de estos, tendrás una barra limitada en la parte inferior derecha, la cual podrás ir mejorando conforme derrotes enemigos o consigas artefactos especiales. Por lo mientras, te tocará elegir cuál habilidad te va a convenir para cierto momento, ya que recargarla requerirá que derrotes enemigos, o recolectes algo raro de unas plantas que hay por todo el campo. Si jugaron la expansión de Assassin's Creed III, la tiranía del rey Washington, más o menos se van a dar a la idea de cómo funcionan estos poderes. Sin embargo, me parecieron un poquito menos útiles, ya que en varias ocasiones ni siquiera me sentí en la necesidad de utilizarlos. Me habría gustado ver más misiones principales donde se sintieran realmente necesarias, pero no es el caso. Asumo que también es en parte para generar un poco de jugabilidad emergente, pero esa es una choqueta mental que me estoy haciendo. Para pronto, funcionan, son divertidos, punto. No necesitas saber más. Ahora, esto es importante mencionarlo, ya que para poder acceder a esta expansión requieres un nivel bastante alto, de aproximadamente 340 puntos de poder, lo cual es un chingo. Las expansiones anteriores no te requerían tanto y podías pasarlas sin relativo problema. Sin embargo, en esta ocasión introdujeron un cambio bastante interesante, ya que aparentemente está pensado para personas que ya habían jugado casi al 100% la experiencia original. Y es que en caso de que no estés ni cerca de llegar a ese nivel, te ofrecen un préstamo. Sí, suena mamón, pero te lo ofrecen. Este te permite entrar al nuevo mundo con las características que se te piden desde el inicio, sin embargo, toda la experiencia que acumules dentro del DLC no se va a traspasar a la experiencia original. Lo cual me parece un trato justo y también me hace considerar que sería buena idea vender este como un stand-alone, ya que cuenta con características tan distintas que podría venderse fácilmente como algo totalmente independiente. Se los platico para que no cometan el error de su servidor, que al no leer correctamente compró un boss de poder para subir de nivel más rápidamente y que creen que no me fijé que el juego te permitía entrar sin necesidad de comprar nada. En fin, dentro del nuevo escenario te encontrarás con nuevas armas, destrezas y muchos refugios de enanos, porque sí, serán la facción que te ayudará durante toda la historia, mejorarán tu armamento, te darán contexto de la historia y obviamente serán las víctimas cada cinco minutos. Por otro lado, se introduce una arena de Valkirias, donde aparentemente les contamos un relato de alguna batalla vieja de Odín, mientras éste se enfrenta a diferentes grupos de enemigos, supongo que para representarlo como si fuera una obra, la verdad es que no me quedó del todo claro. Están interesantes, consigues buenos materiales y eso es todo, no hay la gran ciencia, puedes usarlo para practicar las habilidades principales que te funcionarán durante los combates de la historia. Si algo tengo que destacar de todo el contenido, sin duda es el aspecto visual, ya que de por sí últimamente Assassin's Creed se ha visto muy bonito, pero siento que aquí se la volaron, teniendo la libertad creativa que era necesaria para poder desarrollar algo del estilo, y que honestamente me hace quedarme parado y embobado, viendo al horizonte y pensar que podría llegar a un lugar, y en efecto, puedes hacerlo. Así que si con todo lo anterior se sienten motivados a comprarlo, pero debo decirles que sí vale la pena, son muchas horas de contenido, y si ya eran fanáticos de Valhalla, de forma base, o de alguna de las expansiones, siento que los extras que implementaron aquí valen bastante tu dinero. Sin embargo, entremos con la vuelta de tuerca, y es que me está preocupando este rumbo que ha tomado Assassin's Creed. Desde Origins hemos visto como en misiones secundarias, han optado por meter más y más de la mitología, y ni si diga en Odyssey que luchábamos con criaturas, que sí, entiendo que eran cosa de fragmentos del Edén, pero en este caso son sueños, que están muy extraños, y no se justifica del todo dentro de la historia por qué Eivor está pensando en todo esto. No sé si estos son experimentos, porque recordemos que después de ver lo bien recibido que fue Odyssey, Ubisoft se aventuró con Immortals Fenyx Rising, el cual es un juegazo y se los recomiendo, pero me hace pensar que podrían enfocarse en generar IPs nuevas, en vez de enajenarse con meter este tipo de cosas dentro de la franquicia. Sé que Assassin's Creed ya no va a volver a ser lo que era antes, pero estaría bien que al menos mantuvieran un poquito la línea de qué es lo que pueden hacer y qué no. Pero en fin, eso ya lo hemos platicado varias veces. Si quieren saber mi opinión acerca de Dawn of Ragnarok, definitivamente vale tu dinero. Si tienes 30 horas para quemar 40 dólares y libre el 10 de marzo, sin duda no te lo puedes perder. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina